Fíjense ustedes lo bien enterado que están los oficiales de el uso de los teléfonos macos, de dónde venden los chips y dónde los limpian. Eso es lo que está diciendo, que hay negocios que se dedican a eso. Entonces, si él está asegurando que hay negocios que se dedican a eso, entonces ellos tienen ubicados cuáles son los negocios que se dedican a eso. Entonces, ¿por qué no actúan? Pero peor aún, ¿cómo es que dentro de la cárcel, que no se puede manejar celulares ni nada de eso, ellos permiten que esos celulares entren? Porque acaban de decir que hay controles, que es muy difícil la cosa, pero es difícil para un ciudadano común. Yo voy con un celular y no me dejan entrarlo. Pero estos ladrones, estos presos, tienen sus celulares ahí y los usan. Entonces, hay una contradicción entre lo que está diciendo la policía y cuál es la realidad del asunto. Lo que pasa es que la policía es cómplice de eso. La policía es cómplice de todo lo que tiene que ver delitos en este país. Son cómplices. Son cómplices de la venta de drogas, porque saben dónde están los puntos de drogas y lo que van es a buscar su cuarto. Son cómplices de los colmadones que hacen ruido con las bocinas y eso, porque cuando le pagan no hay problema. El que no le paga le quita la bocina aunque esté apagada. Son cómplices de estas estafas cibernéticas, porque ellos tienen el control y saben todo. Y yo le estoy hablando con conocimiento de causa, porque yo viví esa situación de que trataron de estafarme por esa vía y cuando yo fui a poner la querella, tanto en la fiscalía como en la policía y esas cosas, hicieron lo que le dio la gana. En la fiscalía me recibió una prepotente, una jovencita prepotente, y ella escribió en el expediente lo que ella le dio la gana, en la denuncia. Lo que le dio la gana, nada de lo que yo le dije, ella lo escribió. Entonces, ¿por qué? ¿Qué busca esa individua escribiendo lo que ella entiende y no la realidad de lo que yo le estoy narrando? Porque algo tienen que ver, tienen complicidad. Eso es una cadena y lamentablemente estamos perdidos, señores. La delincuencia aquí está apañada por las autoridades de las diferentes instituciones o instancias, procuradores fiscales, policía, autoridades civiles, todos están metidos en esta mafia. Por eso es que usted ve que un policía, después que tiene rango, tiene más cuarto que el diablo. Y usted dice, pero ¿y cómo? Ganando tres cheles tienen todos estos vehículos, todas estas casas, fincas y todo lo que tienen. Para comenzar. Entonces, no me vengan con eso. Dicen que cómo es, que es difícil, por adiós carajo, pero ustedes tienen todo contabilizado. ¡Qué barbaridad!